¿Qué ha sido la última inversión que ha realizado la USAC para mejorar, por ejemplo, las instalaciones? Bueno, estamos con un nuevo edificio de ingenierías, un edificio de más de mil metros cuadrados que ha llegado pues a surtir toda la demanda del programa de ingeniería civil, del programa de ingeniería de sistemas y de todos los posgrados que tenemos en esa área. Realmente es un tema bien interesante en el centro de la ciudad. ¿Qué acreditaciones de alta calidad tiene por ofrecer la Universidad Cooperativa de Colombia? Bueno, tenemos el programa de contaduría pública que precisamente está en el proceso de reacreditación. Tenemos radicados en el Consejo Nacional de Acreditación el programa de ingeniería civil. Ya nos hicieron visitas, estamos esperando el concepto. Tenemos el programa de medicina veterinaria y zootecnia recientemente radicado y en el primer trimestre, el año entrante, radicaremos ingeniería de sistemas. Esta es una apuesta bien importante con más del 60% de programas en ruta de acreditación de alta calidad. ¿Existe, Patricia, un consultorio jurídico para impulsar a la gente y también a las empresas que no tengan recursos? El consultorio jurídico, y te agradezco que me preguntes ese tema. El consultorio jurídico es un servicio gratuito para personas de estrato 1, 2 y 3. En el consultorio jurídico puedes hacer cualquier asesoría legal en cualquier área. Esa área puede ser el área comercial. Y dentro del consultorio jurídico tenemos un cubículo especial que es del programa de contaduría pública, que es el núcleo de apoyo fiscal. Entonces, ahí se hace todo el proceso de apoyo a las empresas en sus trámites ante la DIAN. Pero además de eso, también están los asesores en tema laboral. Entonces, las empresas tienen, los microempresarios, que son los que podrían, por el valor que tienen y al que podemos hacerles consultas, una asesoría integral en lo comercial, legislación comercial, en legislación laboral. Y también ahí, en el mismo sitio, sin mover, se encuentra en el núcleo de apoyo fiscal, que es en convenio con la DIAN, el primero en el departamento del Tolima, en una apuesta que venimos haciendo para fortalecer tejido empresarial. Patricia, desde la óptica de la dirección regional de la Universidad Cooperativa de Colombia, en Ibagué, en Tolima, en El Espinal, ¿cómo observa el desarrollo económico de la ciudad? Bueno, yo creo que a todos nos debe preocupar el puesto que tenemos en desempleo en la ciudad. Creo que este es un tema por el que todos los actores debemos trabajar. Eso afecta mucho todo el desarrollo económico. Creo que hay que fortalecer un poco las microempresas, que son el 97.5% del tejido empresarial en la región. Y yo creo que si trabajamos articulados, podemos tener un desarrollo económico y lograr mejores temas que ahora. Imagínese, Patricia, que llevamos 10 años en Cámara de Comercio, Ibagué, hablando de una agencia para traer inversión, Inves, en Tolima, y no se ha podido hacer. Hombre, no se pusieron de acuerdo gobernación, alcaldía y Cámara de Comercio. ¿Cómo hacemos para tener una agencia de promoción de inversión? Bueno, yo creo que esto es algo importante de articulación entre el ente cameral y también entre las secretarias de Desarrollo Económico del Departamento y de la Alcaldía Municipal. Es un momento propicio. Hay nuevos gobernantes, hay nueva estructura y creo que ahí es importante. Creo que tenemos que conversar un poco más al respecto de los temas entre los diferentes actores que impulsamos el desarrollo regional. Sebastián Arciniegas y Adriana Avilés le formulan más preguntas a la doctora Patricia Izquierda en primer lugar. Sebastián y luego vamos con la analista triple A. Sebastián. Sebastián Alvarado, Juan Pablo. Me confundo de Sebastián. Hablando de esas empresas, Patricia y esos emprendimientos de los que usted tanto habla, de qué corresponde el último piso de su nuevo edificio en la Universidad Cooperativa sobre el Laboratorio Emprendimiento y también qué tiene que ver ese capital semilla del que también tanto habla. Bueno, como una apuesta importante para seguir fortaleciendo a los microempresarios, pero sobre todo a los estudiantes, a los jóvenes que necesitan apoyo, en este edificio que le comentaba ahora Juan Pablo, que tenemos del edificio de ingeniería, pues el último piso es el Centro de Innovación y Emprendimiento. Este último piso que permite tener un espacio físico para que las personas se apropien y puedan ir allá a recibir asesorías. He comentado durante todo este semestre, es un sueño que teníamos y lo venimos estructurando desde antes de la pandemia. Luego, pues con la llegada de la pandemia nos demoramos un poco en la implementación, pero lo que queremos es atender no solamente a la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa en el campus, sino que también queremos atender a todos los jóvenes emprendedores de la región. Entonces, esto es un tema importante. Y tú me preguntas por el capital semilla y, bueno, es importante apoyar estos emprendimientos. Creo que, por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de poder apoyar algunos emprendimientos de unas asociaciones que tuvimos de mujeres y ellas recibieron un capital semilla en especie en su momento de la alcaldía de Ibagué. Creo que esta es una buena práctica que podemos seguir ejecutando porque la universidad hace todo el proceso de acompañamiento, de formulación, pero lo más importante de todo es el seguimiento después de que se hacen este tipo de aportes y este tipo de procesos. O sí, no sería muy complejo porque realmente ahí es donde fallan los emprendimientos. ¿El capital semilla para estos emprendedores entonces será en especie y no en plata? Bueno, yo considero que como lo determine la administración, pero tenemos casos exitosos cuando a estos colectivos, que incluso tuvimos hasta colectivos de la comunidad LGTBIQ+, con sus emprendimientos, les fueron entregados los insumos y esto dinamiza mucho más el proceso y garantiza que el recurso público se use de una mejor manera. Para garantizar estos recursos públicos y también por la estrecha relación de su amistad con la gobernadora y con la alcaldesa electa, ¿tendrán un beneficio estos mismos emprendimientos dentro del sector privado para la universidad cooperativa? Bueno, esperamos que no solamente por la amistad, y a ella les envío un saludo a portas de su posesión. No, creo que este es un tema de articulación institucional. La universidad, la empresa y el Estado trabajando por el desarrollo, trabajando por tener una región mejor, por contribuir a mejorar la competitividad de las organizaciones, por ayudar a mejorar la calidad de vida. Entonces, esta triada es imbatible y desde aquí, pues toda la disposición de la Universidad Cooperativa de Colombia para el proceso. Adriana Aviles, analista política, bienvenida, muy buenos días. Gracias Sebastián, Patricia, muy buen día. Y por supuesto a todos los seguidores de Ecos del Conveima. Patricia, ¿cuál ha sido el balance en inversión social, hablándoles ya en términos de lo que ha hecho la universidad en temas sociales en la región? Bueno, es incalculable, es inmenso. Pero quiero contarte, Adriana, y te saludo muy especialmente, que nosotros hacemos un proceso de rendición de cuentas en una metodología del Global Reporting. Esta metodología del Global Reporting que hacemos cada año, lo hacemos hace 10, nos permite evidenciar cómo la universidad cooperativa en cada campus, específicamente el que tengo el honor de dirigir, aportamos a las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cuando tú hablas en ese sentido, pues ya estás validando todo ese aporte. Pero te voy a mencionar unos datos específicos. Por ejemplo, el consultorio jurídico al que siempre me refiero, el consultorio jurídico que fue el primero del Departamento del Tolima también, es un consultorio que atiende a más de 6 mil personas cada año. El núcleo de apoyo fiscal están atendiendo contribuyentes, porque es en asocio con la DEAN, en un número aproximado de 150 al año. Pero además el servicio social que hacemos desde el hospital veterinario, cuando salimos abrigadas al parque a hacer vacunaciones gratuitas, las atenciones, pues son muchos usuarios que ya serían ahí, que podemos atender y que realmente contribuyen a mejorar el tema. Ahora vamos con emprendimiento. Mi cifra ahora apenas empieza. Nuestra cifra en el campus empieza con nuestros emprendedores, pero ella va a ir aumentando porque nuestro sueño es llevarlo a la comunidad. Y seguramente empezando por la comuna en la cual está ubicado nuestra universidad, principalmente nuestro campus en su infraestructura física. Patricia Izquierdo, admiración por el liderazgo que se viene adelantando desde la Universidad Cooperativa de Colombia. Nuestros mejores éxitos desde aquí, desde los micrófonos de Ecos del Comedia para este próximo año. Sebastián. Para finalizar, si de usted dependiera, más que todo el sector privado, ¿cuál sería su iniciativa para que tuviesen, por ejemplo, como lo está haciendo con los emprendimientos, microemprendimientos, de una microóptica, cómo lo haría usted de una macroóptica? ¿Se prepararía para este tipo de aspectos y cómo trabajaría por las empresas del Tolima? Es que lo estamos haciendo. Tal vez nos habíamos focalizado en la conversación solo en emprendimientos, pero estamos trabajando desde el grupo de investigación Plan Audi, del cual soy investigadora, en un modelo para ayudar a mejorar la competitividad. Eso sería lo que nos daría una mirada macro. La competitividad vista desde muchos aspectos. Hoy estaba leyendo la columna del superintendente financiero y dice el doctor Ferrari que Colombia es un país que es de baja productividad. Entonces, mira que hay muchos factores, muchas herramientas y trabajaríamos y lo hemos hecho de esa forma, en ayudar a las empresas a que sean más competitivas. Entonces, la academia, quien hace todo el estudio, la investigación, que tiene un modelo, lo ha puesto al servicio también de las empresas, de los que lo necesiten. Y además, estos son servicios sin costo. Entonces, creo que la mirada debe ser mucho a la competitividad, pero de la mano de la productividad. La OCDE dice que los países de miembros usan 37 horas a la semana, no más para ser productivos. Nosotros tenemos 45 y tenemos menor productividad que ellos. Me refiero a la columna que menciono de la República. Antes de ir con más ping pongs, usted habla de productividad. ¿Qué hizo en Las Vegas sobre su visita contundente, hablando de este tipo de juntas entre emprendimientos? Bueno, mira, esto es muy importante. Las Vegas estuvo en el Congreso de las Américas de Educación Internacional y dentro de toda una agenda académica importante, teníamos un espacio para hacer un workshop. Porque es que las universidades también articulamos y traemos recursos del exterior y nos aliamos con otras universidades para precisamente poder impactar positivamente a la comunidad, a las personas que están alrededor. Entonces, estar en este tipo de eventos nos permite articular acciones con universidades de todo el continente, con diferentes estados del continente para poder trabajar en proyectos articulados para Ibagué y que van a empezar a tener sus frutos. En este momento estamos trabajando con la Universidad de Laval en Quebec y estamos trabajando con nuestro prototipo que potabiliza agua, un dispositivo que trabajamos asociados con el Ibagué. Entonces, creo que esto es muy importante, las relaciones de carácter regional, nacional e internacional, que son las que hacen que lleguen recursos frescos para proyectos de la región. Muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros en Econoticias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a la Universidad Cooperativa siempre construyendo tejido social, tejido empresarial y preocupada en mejorar la calidad de vida de las comunidades y de la región. Más Ping Pong Políticos con Javier Soto. Muy buenos días, gracias. Bien, muy bien, Sebastián. Continuamos aquí en el Ping Pong Político. Gracias a la directora de la Universidad Cooperativa de Colombia. ¡Gracias!